El de mío, impecable, impecable. Muy bien, sigo en prisión, prisión domiciliaria. Se nota, no tenés rejas pero tenés esas cortinas atrás que vendrían a ser tus rejas, sería el símil de tus rejas. Domiciliaria, domiciliaria. Vos sabés que me quedé viendo al joven Alberto Fernández, al joven cabalista y menemista Alberto Fernández, pensar que Cristina ayer era muy gracioso, Cristina dijo que los liberales se hagan cargo de cabalo, y Alberto se reía, estaba atrás y se reía, y Sergio Massa también se reía. Era muy interesante porque además Alberto Fernández fue en una lista de cabalo, era cabalo jefe de gobierno, Vélez vicejefe y él iba 11 en la lista, 11 en la lista de concejales, no sé si eran concejales en ese momento o legisladores porteños. Y vos sabés que ese joven Alberto Fernández es muy interesante, porque es el mismo tipo que te decía, por ejemplo, que había que vender Elma, te decía que había que vender YPF, te decía que había que vender transportes navales, el que decía que había que detonar a los sindicatos y los juicios laborales eran una mentira. El mismo Alberto Fernández, increíble. Bueno, claro, Eduardo, el Alberto Fernández, amigo de Néstor, que había tomado clases de economía con cabalo, porque el propio Néstor confesaba que había aprendido mucho de economía con ese cabalo que le dio el gran regalito de las regalías petroleras justamente en Santa Cruz. Con lo cual todo cerraba perfectamente, el discurso promercado, el discurso pro privatización, baja del gasto público, un Estado, el discurso de un liberal, un de Estado, chico pero con músculo, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, qué increíble. La hipocresía, el cinismo de la señora Cristina Fernández de Kirchner ayer, primero olvidándose que ella misma era amiga de cabalo y de los liberales. Ella misma, su marido Néstor, se llevó la plata al exterior porque, ¿quién se lo aconsejó? Los 600 millones de dólares. Claro. Mingo Cabalo. Obviamente. Y si no, hay que preguntarle a Mingo, al amigo de los K, en ese momento, los K, máximos admiradores y amigos de Mingo Cabalo y los liberales. Pero tiene una memoria tan corta, son tan mentirosos, tan hipócritas, que la verdad, pensar que hay cabezas de termo, que los cumpa, se cree en eso. Sí. ¿No? Es muy impresionante. Sí, compran esta versión, ¿no? Dice, sin beneficio de inventario. Dice, el otro día lo veía Gioja, lo viste a Gioja ponderando en la televisión china, en la televisión china Gioja, hablando de las similitudes del partido justicialista con el partido comunista chino. Ah, una maravilla. Y yo me acordaba ahí, como te acordás vos, sí, que ese Gioja había sido gobernador menemista en tiempos de los 90. O sea, imaginate vos en los 90, ¿qué podía tener que ver el justicialismo de Menem con el partido comunista chino? Bueno, es la misma estafa, es la misma estafa ideológica, es la misma estafa ideológica. Alberto y Cristina lo presentaron cuando Néstor era gobernador, lo presentaron a aquel Carlos Menem, al privatizador, lo presentaron como el mejor presidente de la República Argentina. Tal cual. Ahora, ¿ya se olvidaron de todo eso? Se olvidaron. Se olvidaron, pero, a ver, ellos se olvidan porque, bueno, son geniales con el relato, ¿no? Son impresionantes. Sí, porque también a veces la propia sociedad se los deja pasar, ¿no? Eso también es una parte de la realidad. En una sociedad en donde estas cosas no se dejaran pasar, estas prácticas no se volverían usuales, ¿no? Pero bueno, este... Pero es perverso, querido Rossi. No sé, me gustaría saber tu opinión acerca de las listas. ¿Qué analizas de las listas? De todos, ¿eh? Mirá, mirá, yo lo primero, una mirada general, lo que ha demostrado la composición de las listas es que no hay liderazgos, salvo el de Cristina, que evidentemente hasta ella tuvo que responderle a nadie, no le responde a nadie, pero sí a las encuestas, ¿no? Tuvo que... sabe que tuvo sus límites. Por ejemplo, la quiso imponer a Zagnún, su amiga, en Santa Fe. Finalmente fue, pero no como ella pretendía, llevándose puesta todo. Yo creo que el resto no hay liderazgos claros. Entonces, ya Macri no pudo imponer en Córdoba sus criterios. Viste lo que fue Córdoba, ¿no? Que te da ahí lista para... Lo de Córdoba fue increíble, conociendo cada uno de los personajes, que hasta mis amigos de La Voz del Interior no podían cerrar la edición del sábado por la noche, porque no, 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 para, para, que a lo mejor juez se va para acá, juez... Claro. Digo, ha habido... hay una sensación de hormiguero pateado, ¿no? Todo el mundo se le atreve a todo el mundo. Sí. Sí, eso es cierto. Pero dentro... ¿Vos viste que dentro del gobierno y de los medios afines al gobierno, o hegemónicos del gobierno, con periodistas chupamedias, militantes y hegemónicos del gobierno, te venden como si el frente de todos no haya... no ha tenido ningún problema y está todo tranquilo, y son todos amigos y está todo espectacular? Claro, solamente con las listas de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Pero abajo, en la Provincia de Buenos Aires, es un hervidero. Preguntale a los intendentes del frente de todos, cómo se están matando con la cámpora. Te voy a dar una. A Palazzo, por ejemplo, Sergio Palazzo, viste que la CGT no puso a nadie, la CGT... ¿No puso uno? No, ni uno. La CGT es una especie ya en vías de extinción, política, ¿no? La CGT, los gordos de la CGT, una especie en vías de extinción, política. Si está Palazzo, está Yasky, todo es de Cristina. Entonces, a Palazzo... Pero perdón, Palazzo no es Moyano, no es Daer. No, no, no. No es de esa mesa. Y Yasky no es CGT. No, 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 por eso. Y Yasky no es CGT. Por eso. Y después hay otro, Walter Correa, puede ser, que le responde claramente a la cámpora. Lo cual, los gremialistas que entraron a la lista del frente de todos, no tienen nada que ver con la columna vertebral del movimiento obrero. Tiene que ver con ella. O sea, son los que le responden a ella. Punto. Bueno. Ahora, el infierno que es la provincia de Buenos Aires, de los intendentes con la cámpora, es monumental. Nadie dice nada, pero es monumental la bronca. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Juan Chizabaleta. Uf. Que pintaba para ser ministro de Desarrollo Social. Él mismo dijo, no, no, no piensen en mí. En mí no. Yo no. Yo voy a ser, yo voy a ser primer candidato a primer candidato a concejal en mi distrito, en Hurlingham. Testimonial. Y voy a enfrentar a los de la cámpora. Exacto. Mano a mano con los de la cámpora. Testimonial. Mano a mano. Y vamos a ver a quién votan. Esto va a ser una guerra de guerrillas en cada municipio. Va a ser una guerra de guerrillas política, ¿no? De militancia, de ganar metro por metro, metro cuadrado por metro cuadrado. Bueno, me dicen, pero nosotros a veces, porque la provincia es el 40% del padrón, pero lo de Santa Fe, la explosión del peronismo santafesino, Rossi, Agustín... Tucumán. 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 Rossi... Implosionó. Rossi hablando pésped. El gobernador contra el vicegobernador Jaldo. Totalmente. Un traidor el vicegobernador, una cosa de locos. Sí, 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 sí. Va a ser... Viste lo que lo acusaba Rossi a Perotti. Dice, se quería llevar el peronismo a un tipo peronismo cordobés. Lo acusaba de querer ser otro Schiaretti. Entonces, la única manera de retenerlo para el frente de todos, para el kirchnerismo, era presentarme yo. Lo de Santa Fe me dicen que es, encima, con una realidad, con Rosario, la Sinaloa de Argentina. Es decir, no es joda, no es joda, la política peleándose por migajas, la política peleándose por migajas, y una Santa Fe explotada, ¿no? No, no, impresionante. Bueno, pero... Impresionante. Pero, a ver, Rossi es el gran perdedor. Es como el filmus de la capital federal. No ganó una sola elección, ni interna, ni nada. Cada vez que se presentó, perdió. Esto es un final abierto. ¿Por qué? Porque, mirá, Sagnún, la senadora Sagnún, María de los Ángeles Sagnún, Cristina, Cristina, Cristina Pura, fue la que fue típica, como Raberta, como Vallejos, de esas mujeres que acompañaron a Cristina y se cristinizaron tanto, que llevaron adelante la bandera, por ejemplo, en Santa Fe. Vicentín, Hidrovía, Cepo a la Carne. O sea, todas esas medidas, Eduardo, impactaron de lleno en el gran electorado de Santa Fe. Es como si hubieras hecho, intentado hacer eso en Córdoba, ¿no? Y una cristinista pura en Córdoba hubiera intentado hacer lo mismo que hicieron en Santa Fe. Listo. Le explotaron la provincia a Perotti. Perotti, tratando de recuperarse de eso, buscó refugio porque sabe qué electorado tiene. Bueno, eso no sé, eso tiene un final abierto. Eso, verdaderamente, Santa Fe tiene un final abierto. Bueno, querido. Bueno, querido Rossi, te mando un abrazo muy, muy grande. Espero verte pronto. Te voy a ver esta... ¿Cuándo? Sí, claro. Cuando salga de la libertad domiciliaria, de la prisión domiciliaria. Bueno, si no, vos no fumás. Creo que en estos días. Bueno, bueno, te esperamos acá, te esperamos pronto. Dale. Chao. Con todo gusto.